Cosas que seguramente no sabías parte 18. ¿Por qué te crujen los dedos? Verás, todas las articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo están unidas por una cápsula rellena con líquido sinovial y distintos gases. Este líquido es el que se encarga de lubricar las articulaciones para que funcionen correctamente. Vale, pues cuando nos crujimos los dedos, lo que estamos haciendo realmente es separar las dos piezas óseas, los dos huesos. Eso aumenta la densidad de la cápsula y disminuye la presión en su interior, lo que provoca que los gases que hay dentro se liberen en forma de pequeña burbujita. Así que cuando nos estamos crujiendo los dedos, lo que realmente estamos escuchando es que son esas burbujitas explotando. Así que si tú no quieres que te crujan los dedos, pues sígueme, digo yo.